El reino plantae se refiere al reino vegetal. Es el tema que vamos a ver el día de hoy. Cuando hablamos nosotros de plantas nos referimos a todos los vegetales, ¿cierto? Y al hablar de vegetales vamos a encontrar nosotros diferentes tipos de plantas. Existen las plantas que son muy tímidas, como las mimosas, que le tocas y se encogen, se acuerran. Después hay plantas muy valientes que tú les tocas y no les pasa nada. Hay plantas que viven poco tiempo, como las hierbas. Hay plantas que viven muchos años, que llegan a vivir hasta 5.000 años. Miren, a 5.000 años como los psicomoros. Hay plantas que pueden vivir en el agua. Hay plantas que se desplazan por el aire. Hay plantas que necesitan el suelo, sí o sí. Hay toda una gran variedad de plantas. Todo eso es estudiado por el reino plantaje. En el reino plantaje nosotros vamos a ver que las plantas presentan algunas características que son propias de ellas. Por ejemplo, sus células. La célula vegetal presenta una cubierta protectora denominada parencelular. No la tiene la célula animal. Mucho menos, mucho menos las células microbianas. Las bacterias, los protozoarios, los hongos, no lo tienen. Excepto el hongo que tiene una pared de peptidóglica, ¿no? Los demás no lo poseen. Por lo tanto, las plantas presentan una célula muy especial. Y ojo, esta célula está en especial que hasta tiene forma geométrica. ¿Han visto ustedes el dibujo de una célula vegetal? Siempre está como un hexágono o como un octágono. Porque esa forma tiene, es geométrica. Presenta una gruesa capa en todo su borde, que se llama pared celular. Y aparte tiene una cubierta celular. Tiene doble protección. Otra característica importante de la célula vegetal, o en este caso de las células de las plantas, es que poseen abundantes vacuolas. ¿Qué es una vacuola? Una vacuola es un organelo vegetal que se encarga de almacenar agua. Profe, ¿y por qué una planta almacena agua? Porque las plantas no se pueden desplazar, pues chicos. Si las plantas se desplazarían, buscarían agua, buscarían comida y tomarían agua, comerían. Como las plantas son autótrofas, no necesitan desplazarse. Ellas mismas elaboran sus propios alimentos. Yo me muevo, me desplazo, encuentro una gaseosita, me lo toma porque quiero agua. Mi organismo no fabrica gaseosa, no fabrica agua. Yo tengo esa necesidad. ¿Ven? Las plantas no. Las plantas tienen vacuolas grandes y varias vacuolas incluso. Y en esas vacuolas, ¿qué hacen? Almacenan agua. La otra característica que también les mencioné, es de que las plantas elaboran sus propios alimentos. ¿Qué significa? Que son autótrofos. Las plantas no van buscando, a ver, esto voy a comer hoy día, esto no, no. Las plantas elaboran sus propios alimentos. Y tienen tejidos especializados que se encargan de capturar y de transportar la savia bruta y la savia elaborada. Ese tema lo vamos a ver posteriormente. ¿Se dan cuenta, chicos, cómo las plantas realizan, pueden hacer eso gracias a una actividad muy importante denominada, ¿quién se acuerda? Fotosíntesis. 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 Muy bien, Ariana. Fotosíntesis. Eso ocurre porque justamente la energía del sol es captada por las plantas que tienen un organelo muy especializado llamada cloroplasto. En el cloroplasto se encuentra la clorofila. Escúchenme bien. La clorofila es el pigmento verde de las plantas. Profe, pero yo he visto árboles amarillos. He visto árboles rojos. He visto árboles anaranjados, morados. Si me dices que la clorofila es el pigmento verde, entonces, ¿esos árboles tienen otros pigmentos? Sí, efectivamente, tienen otros pigmentos. Los pigmentos que tienen otro color van a ser los carotenoides, las antocianinas, etc. Solo en el caso de las plantas verdes, presentan ese color porque poseen clorofila. ¿Estamos, chicos? Miren que tienen sus propias características, ¿verdad? Que los difieren de los animales, difieren de los microorganos. Y una planta, ya hablando de una planta, de un ser macroscópico, pluricelular, va a presentar también otros detalles. La planta no se desplaza, ya quedamos, ¿no? Profe, pero la planta se mueve. Claro, vienen las corrientes de aire y se mueve. ¿Sí? Pero no se desplaza de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque no tienen necesidad de comer, tampoco de tomar agua, debido a que ellos realizan sus propios alimentos. Yo creo que ha quedado clara la parte introductoria. Así que pasamos al texto. ¿Ya? Tenemos acá nosotros el reino plantae, algunas características que lo vamos a ir leyendo. Es sencillo, chicos, no es complejo. El reino plantae, dice, nos olvidábamos, miren. Nos olvidamos de algo muy importante. El reino plantae está formado por células eucariotas. ¿Ya? Las únicas, los únicos seres vivos formados por células procariotas son las bacterias. Todos los demás son eucariotas. Es decir, que poseen un núcleo verdadero. Ahí está. Las carácticas generales, sus células son eucarióticas, son pluricelulares, o sea, son varias células macroscópicas, que yo los puedo ver a simple vista, autótrofos, elaboran sus propios alimentos, presentan una reproducción sexual y asexual. Profe, ¿cómo es eso? También les he explicado anteriormente. Toda planta que tiene fruto y semilla presenta reproducción sexual. Las que no tienen fruto ni semilla, reproducción asexual. Por ejemplo, el plátano. El plátano no tiene fruto ni semilla. Por lo tanto, es de reproducción asexual. ¿Estamos? La yuca igualito. ¿Cómo se clasifican a las plantas? A las plantas se van a clasificar dependiendo de su tipo de reproducción. Pueden ser criptogámicas o fanerogámicas. También de acuerdo a si tiene flores o no. Vamos, aquí hay un detalle, miren, acá hay un árbol, también no solamente en la parte de abajito, y esto debe ser un árbol gigantesco. Dice, este gigantesco árbol de secoya, de 115 metros. Miren, acá hay más de una cuadra de longitud. Tiene hasta hoy el récord de ser el más alto del mundo. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Es el árbol más grande del mundo. Le han bautizado el general gran. Bueno, ya esa es la cuadra que lo descubren. Miren, esta es la clasificación del reino plantaje. Plantas sin semillas, ni vasos conductores, briofitas. Ejemplo, los musgos. Plantas sin semillas, pero con vasos conductores, las teridofitas. Ejemplo, los helechos. Luego, plantas con semillas y vasos conductores. Se clasifican en dos. Espermatofitas, que pueden ser las gimnoespermas y las angiospermas. Las gimnoespermas, que son los pinos, y las angiospermas, que son los girasolos. ¿Ven? Esta es la clasificación del reino plantaje. Se van a clasificar en plantas sin semillas y plantas con semillas. Las sin semillas se clasifican con los que no tienen vasos conductores y los que tienen vasos conductores. Y las plantas con semillas, que también se llaman espermatofitas, porque tienen gametos, pueden ser las gimnoespermas o las angiospermas. Vamos acá. ¿Qué son las briofitas? Las que no tienen semillas ni vasos conductores. ¿Cómo se van a reproducir? Dice, son las primeras, los primeros vegetales que aparecieron durante el paleozoico. O sea, uuuh, 800 millones de años atrás. Y estos se van a reproducir por un medio especial llamado esporas. Presentan acá como un polen. Y en este polen se encuentran el polvito mágico llamado espora, que va a dar origen a otra planta de este tipo. Los musgos. Viven en lugares húmedos o acuáticos. Son los musgos, las hepáticas y los antoceos. ¿Ven? Los musgos son briofitas que viven en lugares húmedos. Bueno, ahora vamos con las teridofitas. Las teridofitas, recuerdan que no tienen semillas, pero sí tienen vasos conductores. ¿Qué significa que tengan vasos conductores? Que tienen chilema y phloema, que son aquellos que transportan sabía bruta y sabía elaborada. Se comprenden a los licopodios y a las celaginelas. Los esquizetos, colas de caballo y los helechos propiamente dicho. La reproducción tiene lugar por medio de esporas, producida por esporangios. No hay flores ni semillas, razón por las cuales se lo han denominado antiguamente en criptogamas vasculares. Fíjense, estos, al igual que las briofitas, no tienen flor ni semillas, no tienen fruto. Por lo tanto, se reproducen por esporas. Pero, su reproducción es igual, pero tienen vasos conductores. Aquí está un helecho. ¿Quién no ha visto un helecho, chicos? Uf, nosotros los vemos bastante, ¿no? Y ojo al piojo, los helechos y los musgos son las plantas más abundantes de la tierra. Estos son los que más abundan. Si ustedes se dan cuenta, cuando viajamos de aquí a Huánuco, estamos llegando por la parte alta. En Huánuco, sus cerros son pelados, o sea, no tienen nada de vegetación. Mientras que en nuestro cerro selvático hay abundantes árboles. Yo puedo ver, oh, qué macabas, los árboles están por allá. Pero yéndonos para la parte de la sierra, no hay. Sin embargo, si ustedes se fijan bien, solamente hay rocas, rocas, rocas peladas. Pero si se fijan bien, 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 chicos, en esas rocas, están creciendo, ¿quién? Los helechos, los musgos. Profe, ¿cómo puede crecer una planta, porque eso es una planta, en una roca? ¿Cómo puede crecer? Si nosotros sabemos que necesita tierra, pues escuchen bien, una porción, una pizca de polvo que se haya quedado en la roca, es espacio suficiente para que un helecho pueda crecer. Los helechos, chicos, miren, ¿desde qué época están? Desde el paleozoico. No se van a exterminar, no se van a extinguir. Presentan una capacidad de adaptación muy, muy, muy alta. Se cree, incluso, que estas plantas son las que nos van a sobrevivir, sobrevivir a nosotros. Sobrevivieron a los dinosaurios, ¿no? Nos van a sobrevivir a nosotros. Son las plantas más antiguas que se tiene conocimiento. Aquí tenemos el helecho, mira, ve, poquitita, poquitita tierra nomás necesita para enraizarse. Y de aquí van a salir a través de sus poros, de sus esporas, perdón, se van a multiplicar, 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 y rapidito van a colonizar todo ese arroz. De los helechos son plantas que viven en bordes de ríos y en zonas húmedas y en rosas en general. Luego vamos con las espermatofitas. ¿Qué significa espermatofitas? Aquellos que poseen cametos. Dicemos, la reproducción se produce por formación de flores y semillas. A los que poseen flores se les llaman fanerógamas y a los que no tienen flores se llaman criptógamas. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Existen dos tipos, las ginoespermas y las angiospermas. Las ginoespermas, escuchen bien, son aquellas en donde sus semillas se encuentran desnudas. O sea que no tienen una protección. Sus semillas se encuentran así, al descubierto. Mientras que las angiospermas, sus semillas se encuentran protegidas. Un ejemplo clásico de las angiospermas son todas las frutas. ¿Ya? Por ejemplo, una manzana. Yo me como una manzana al final, voy a encontrar la semilla. Me como un mango, una semilla. ¿Cierto? Ahora, hay frutas que tienen más semilla que pulpa. Por ejemplo, el aguaje. Ustedes se comen un aguaje, más se demoran en pelarlo que en comerlo. ¿Verdad? Porque para pelarlo es un caos, para comerlo en dos pasadas ya desapareció el aguaje. Son semillas grandes. ¿No? Pues yo tengo una pregunta. Dale. Y digamos, una mandarina tiene semillas. ¿Y por qué algunas no tienen o que venden semillas? Ya, ya. Muy bien, muy bien. Profe, si me acabas de mencionar que la mandarina es una angiosperma porque está cubierta. ¿Por qué existen especies que no tienen semilla? Por ejemplo, la naranja guando, la mandarina guando y todo lo guando. ¿Por qué? Porque esos frutos son, este, no se reproducen por sí mismos. Estos frutos son, este, tiene un término. Ay, se me acaba de ir. Profe, con razón, pasan por mi casa. Aguando, aguando, matarina, aguando. Ajá. Esos frutos son artificiales. Ya el hombre, el hombre no produce, sino permite que eso ocurra. Ay, ay, ay. ¿Cómo se llama cuando, cuando de un, la característica de un fruto lo pasan a otro? Cierto. ¿Cómo se llama? Cotación. Modificación genética. No, eso cuando lo haces, este, genéticamente. ¿De este? ¿Cómo se llama? A ver, agarran a un trozo de una, de una, por ejemplo, de una rosa roja. ¿Ya? Un y ponen con otro. Cortan un trozo y van y lo pegan en una rosa blanca. Lo amarran. Y luego, cuando este produce rosas, va a producir rosas rosadas. Injerto, injerto. Injerto, injerto. Injerto, injerto. Se me, se me fue esa palabra, el injerto, exacto. Ajá. Gracias. ¿Quién fue el inteligente? Mía, no sé qué más dijo. Yo también lo dije, profesor, con Rodrigo. Ya, gracias, gracias a ustedes. Miren, efectivamente, las plantas que son injertos, estos son híbridos. ¿Qué significa híbridos? Que no tienen descendencia, por sí mismos no se van a reproducir. Entonces, estas plantas no tienen semilla. Profe, pero el mango, el mango injerto tiene semilla. Ah, sí tiene semilla. Pero, el mango injerto, yo agarro el mango y lo siembro. ¿Va a crecer? No va a crecer. No. Porque no tiene generación. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos? Por ejemplo, el mango papaya, ese mango que viene del norte, de época, son grandazos, ¿no? Uy, qué agravio, me gusta ese mango. Lo comemos y no se quedan los pelitos en nuestro oriente, como nuestro mango selvático, ¿sí? Ya, ese mango papaya es un injerto también. Yo a su fruto lo planto, no va a crecer. Hay personas que se dedican exclusivamente al cultivo de estas plantas y lo que hacen es injertar cada cierto tiempo. O, en este caso, el árbol del mango papaya, da sus productos este año, al próximo año va a volver a dar, al otro año va a volver a dar, y así sucesivamente. ¿Eh? Profesor, ¿y las plantas carnívoras harán fotosíntesis? Sí, las plantas carnívoras realizan fotosíntesis. Todas las plantas hacen fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tienen la necesidad de atrapar? Ah, ya. Profe, entonces, ¿por qué tienen la necesidad de capturar a sus presas? Igual que nosotros, existen plantas que pueden ser este... Heterótrofos. A ver, autótrofos. Heterótrofos. Heterótrofos. El término adecuado es mixtótrofos. Que pueden ser autótrofos y heterótrofos al mismo tiempo. ¿Sí? Hay otra palabrita, a ver. Omnívoros, omnívoros. Recuerden ustedes, los carnívoros comen solamente carne, ¿no? Los herbívoros solamente hierro. En cambio, en este caso, las plantas carnívoras tienen la capacidad de atraer a sus presas y luego digerirlas a través de enzimas. ¿Ya? Pero no es su principal fuente de alimentación. No es que vivan de eso. No, no, no. Si no va ninguna presa, se muere. No, porque la planta puede elaborar sus propios alimentos. ¿Sí? O sea, en este caso, esta planta sería mixtótrofa. Puede rechar fotosíntesis y también se puede alimentar de otros cerebros. ¿Alguna otra pregunta? Profe, todo casi eso está en Nacional Geográfico, ¿no, profe? En este programa. Casi todo eso está en Nacional Geográfico. Ahí hay un montón de información, pues, chico. Sería bueno. Yo vi las carnívoras también. Sí. A veces nosotros, cuando somos pequeños, imaginamos, ¿no? Que las plantas carnívoras comen a los seres humanos, ¿no? Y yo, por ejemplo, en algún momento lo he imaginado, ¿no? Pero, sin embargo, eso es imposible. Yo, justo desde niño, decía, pues, ¿cómo es posible que eso pueda? No, no puede. Nosotros somos un ser vivo muy grande, ¿no? No puede comer a nosotros, que somos muy grandes. Se comen insectos, a los que no tengan huesos. ¿Cómo va a triturar mis huesos? Pero, profe, ¿otro animal me puede comer? ¿Otro animal grande sí me puede comer, ¿no? Eso sí, no hay duda. Vamos a continuar, chicos, ¿ya? A ver, vamos con Lucila. Las características de las plantas son... Bicariotas, macroscópicas, autótrofas y de reproducción sexual o asexual. Muy bien. Ariana, las plantas sin semillas ni vasos conductores se llaman... Briofitas. 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 Rodrigo, las plantas sin semillas, pero con vasos conductores se llaman... Rodrigo. El hecho es el hecho. Rodrigo. El hecho es, profe. No, 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 no. El hecho es su ejemplo. Aquí está, ve. El... Teridofitas. Las Teridofitas. Teridofitas. Ajá, Teridofitas. Muy bien, Teridofitas. Esa P, esa antes no suena, ya es T nada más. T de Tadeo. Teridofitas. Pedro Leonardo. Pedro Leonardo. Son plantas que poseen flores y frutos. Facilito. Tienen flores y frutos. Panerogámicas. ¿No es espermatofitas? Sí, pues, son las espermatofitas. Espermatofitas, profesor. Espermatofitas, ¿no es? Sí, pueden estar dentro de las espermatofitas. Sí. Aquí está, ve. Panerogámicas. Es lo mismo. Ah, o antofitas. Ajá. Es lo mismo, ya. Sebastián Coágila. Las briofitas, ¿sin qué? Sebastián. Sebastián. No está, Sebastián. Daniel Espinosa. Briofitas, sin semillas ni vasos conductores. Las pteridofitas, ¿cómo? Sí, con semillas, pero. No, 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 no. Con sem. Con vasos. Con vasos conductores, pero sin semillas. Ajá, con vasos conductores. Con vasos, pero sin semillas. Las espermatofitas, Daniel. Daniel. Con semillas y vasos conductores. Ajá, muy bien. Aquí, según ustedes, van a completar al gusanito, al 100 pies. Yo tengo 10 pies nada más. Le damos lectura a esto y vamos con los ejercicios. El señor Luis Jajapisco. A ver. Son plantas abasculares, sin semillas, con esporas. A vascular, significa sin vasos conductores. A vascular, semillas, con esporas. ¿Y qué es la B? Es el más simple. Ajá, es el más simple. Muy bien. ¿Y ofita o musgo? Ejemplo, musgo. Muy bien, señor Luchito. A ver, vamos con el señor Emanuel. Emanuel. A ver, plantas con semillas, desnudas y sin flor. Señor, espera un momentito, porque se me cayó mi... ¿Cómo? ¿Cómo? Un momentito, se me cayó algo. Vamos, vamos, Emanuel, no te demores. Se nos fue, Emanuel. A ver, José Luis. José Luis. ¿Ginnoesperma? ¡Claro, las ginoespermas! Recuerden que les había dicho que las angiospermas son todos los frutos que nosotros comemos, porque sus semillas están bien escondidas, ¿no? Ok. Gustavo. Gustavo. ¿Plantas con flor? Facilísimo. Gustavo. Angiosperma. Junior. A ver, Junior, que ha levantado la mano. Junior. El arroz es... El arroz es... ¿Ginosperma? Es... Ancioesperma. Y el pino es ginosperma. Es la D, al revés era. Muy bien, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Me quedan dos minutos. ¿Vistý��?